La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos aprobó nuevas tarifas para los servicios de taxi. Esto se debe al estudio técnico que realiza la Arecep cada semestre, en el que actualiza las variables de costos de mantenimiento, administrativos, salarios y combustibles. En el país operan 10.940 taxis rojos y las tarifas aprobadas son máximas, lo que significa que los taxistas pueden cobrar tarifas inferiores a las aprobadas por Arecep. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos ha realizado los ajustes tarifarios correspondientes al primer semestre del año 2024 en los servicios de taxis rojos y los taxis de la base especial del aeropuerto Juan Santa María. En ambos casos, el aumento promedio es del 1% sobre las tarifas vigentes. Es importante indicar que para los taxis rojos esta tarifa es una tarifa máxima, lo cual significa que los operadores o taxistas pueden negociar tarifas por debajo de la estipulada en esta banda tarifaria superior con los usuarios. Por ejemplo, en el tipo de taxis Sedan, la tarifa Banderazo está actualmente en 910 colones, pasará a 920. La tarifa variable también está en 910 colones y pasará a 920. Y la tarifa de mora de 3,450 a 3,485 colones. En el taxi adaptado, la tarifa Banderazo está en 820 colones, pasará a 825, mismo caso que en tarifa variable. Y la tarifa de mora de 3,700 a 3,725 colones. Y en el servicio rural, la tarifa Banderazo está en 1,010 colones, pasará a 1,015. La tarifa variable, de 1,010 a 1,015 también. Y la tarifa de mora, de 3,785 a 3,805 colones. Estas tarifas regirán al día siguiente de su publicación en el diario oficial La Gaceta. La tarifa de mora de 3,800 a 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 3, Gracias.